Luego de siete meses del régimen de excepción, el ministro de Justicia y Seguridad asegura que se ha capturado a más de 55.000 presuntos pandilleros. Además, contabilizamos a esta fecha 214 días sin homicidios, la mayoría de los cuales han sido dentro del régimen de excepción. Sin embargo, algunos analistas opinan que la medida, en lugar de ser una excepción, se ha vuelto una regla. La excepcionalidad del régimen de excepción se ha convertido en la regla cotidiana. Ya no se nota sea una regla orientada a controlar a la criminalidad, sino más bien a callar, a controlar a la ciudadanía, a la población común y corriente. La más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana reveló el 49.8 por ciento de la población salvadoreña considera que el régimen de excepción no resolverá de una vez por todas el problema de las pandillas en el país. El régimen de excepción sigue teniendo aceptación entre la población, aunque ha bajado la nota comparativamente con los datos de hace seis meses. ¿Cuál es la variable que pesa para que baje la percepción positiva del estado de excepción? El conocimiento directo o indirecto de capturas de gente que se considera inocente. Diversas organizaciones sociales señalan continuamente violaciones a derechos humanos con la implementación del régimen de excepción. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.